Los vecinos de los barrios de la zona norte de Alicante viven rodeados de ocupas. Muchas viviendas de estos barrios son parte del negocio de mafias que se apropian de los pisos, los realquilan o los venden por cantidades que pueden llegar hasta los 3.000 euros. El barrio Juan XXIII de Alicante es el barrio con más viviendas ocupadas de toda España. En Alicante esto genera un problema de convivencia, pero principalmente en algunos rincones específicos de este barrio, donde edificios enteros están ocupados, donde hay muchas viviendas que están en manos de mafias que las alquilan o las venden, a otros que después las ocupan y esto está generando muchos problemas de convivencia en esta zona del barrio Juan XXIII. Hoy hemos venido a acompañar a un grupo de vecinos para ver la realidad que está viviendo este barrio alicantino. Hay una mafia de ocupas que ronda por el barrio ocupando pisos, se identifiquen los pisos que están vacíos y entran los pisos y si hace falta enganchan la luz. Y ya luego alquilen esos pisos y a veces los venden los pisos entre ellos. Y ese es el primer actor en ese asunto. Luego hay un segundo actor que son gente usurpando la asociación de vecinos, haciéndose pasar por la asociación de vecinos, manipulando a los vecinos, diciendo, a veces parece que están pidiendo dinero para hacerla a la calle y haciendo sus propias actuaciones, pero no tienen ninguna asociación de vecinos y no están constituidas. Unos técnicos de ayuntamiento, no sé, parece que están jugando un papel en esto. No está seguro, pero tenemos testigos que había una técnica de Plaza Arquil que ha presentado a vecinos una persona usurpando la asociación de vecinos como si fuera la asociación de vecinos. Centenares de viviendas han sido ocupadas por familias enteras y están generando graves conflictos entre los vecinos. Muchos están enganchados a la red ilegalmente. Hay bloques con solo dos contadores de luz para todo el edificio de unas 20 viviendas. Mi padre falleció hace 9 años y se metieron de ocupar. Y hasta ahora, pues, Colby me avisó que tenía la vivienda en propiedad. Yo no hice mucho caso, la verdad, pero me avisaron y estoy entrando más con juicios. Y ellos están ya para sacarlos, supuestamente. Pero llevo así ya un año y pico. Quiero denunciar porque ha sufrido mi mujer, mientras que yo estaba fuera trabajando, ha sufrido un atropello. La han querido sacar de la casa, los ocupas, a plan de balazos, casi mueren mi mujer y mi hijo. Le han puesto el cuchillo aquí. Y entonces se ha cumplido, se ha ido a juicio, todo eso, lo han arrestado y lo han vuelto a soltar. Por esas razones nosotros necesitamos apoyo del gobierno para que esto se acabe de los ocupas ya. Ya no queremos ya. Denuncian que estos ocupas han conseguido usurpar la identidad de la asociación vecinal, suplantando sus funciones y pidiendo dinero a los vecinos. Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Alicante registraron a principios de mes una propuesta de declaración institucional para su debate en el Pleno Ordinario de este mes, en la que se plantea la adopción de una batería de propuestas encaminadas a la lucha contra la ocupación ilegal en Alicante. Sí, al final son las historias que tienen que sufrir los alicantinos en la zona norte, también en otros barrios de la ciudad, y lamentablemente el Ayuntamiento le está dando la espalda a toda la zona norte. Nosotros llevamos al Pleno Ordinario de junio una declaración institucional, entre la que otras medidas para luchar contra la ocupación ilegal en la delincuencia común, pedimos al equipo de gobierno que convierta el retén de la policía local de Juan 23 Segundo Sector en una auténtica comisaría de distrito, que sirva como base para la policía de barrio de toda la zona norte. Una figura de la policía de barrio que están demandando los vecinos, demandan también todos los comerciantes de toda la ciudad, y que es prácticamente inexistente. Lo único que vemos es que hay una furboneta paseándose por la ciudad que pone barrios, y tenemos grandes agentes que estarían encantados de hacer un trabajo de proximidad, que es el que necesitan los vecinos y los comerciantes de la ciudad para garantizar su seguridad. A los problemas anteriores se les suma el creciente nivel de vandalismo en las calles, una situación que se ha convertido en insostenible. Los vecinos denuncian que nadie les hace caso, y aseguran que tienen miedo porque la violencia en el negocio de la ocupación de viviendas es cada vez mayor. Bueno, es lo que venimos diciendo desde Vox desde hace muchísimo tiempo, que los barrios están inseguros por el tema de la ocupación ilegal, ya no solamente por la ocupación, sino que lo que conlleva todo eso, que es inseguridad por las personas que vienen, por los enganches ilegales. Nos estaban comentando, y sucedió hace un par de días en Valencia, de un enganche ilegal, se prendió fuego en una vivienda y murieron dos personas. Entonces hemos querido venir aquí a la zona norte para mostrar que es verdad que está pasando, porque es verdad que los progres niegan que haya ocupaciones ilegales, dicen que son todo familias que necesitan las viviendas, y la realidad es que aquí hay una especulación de personas que venden las viviendas por 800.000, 1.200 euros que ni siquiera son suyas, y ninguna de las administraciones está poniendo límite a todo esto, con lo cual se está generando una inseguridad para las familias, y nosotros lo que pedimos es barrios seguros y familias seguras. Reclaman más presencia policial y que las ocupaciones ilegales se resuelvan de manera exprés. Aseguran que los ocupas no son familias necesitadas, insisten en que son mafias que comercian con viviendas de propietarios que se sienten impotentes ante esta situación.